Lo que ha transmitido ella es impresionante, estando embarazado y plantándose acá en la pista, cantando de esta manera, viniendo con su novio, que también es novidente, y que dice que canta muy bien. Así que, si alguien lo puede traer, por favor, traelo al novio un minuto, por favor. Vení, vení, vení. Acompáñenlo, por favor. Algunas de las chicas que lo puedan acompañar. Fede, por favor, vení. Espérame acá que yo le voy a recibir a tu novio. Acá estoy yo, Lucas, al lado tuyo. Abrazame a mí, vení. Vení, vení, Luquitas, vení. Vení conmigo. Vamos a girar acá, vení, al lado. Al lado de acá la tenés. Ahí están los dos. Bueno. Acá se paran los 100, ¿no? Bueno, estás ante 100 jurados muy exigentes, Lucas. Lucas, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. No sé qué hago acá, no entiendo. ¿Cómo? No entiendo bien qué hago acá, pero bueno. Y bueno. Yo sé que siempre me pregunto qué hago acá también, así que es una pregunta recurrente que nos hacemos todos los que estamos parados en algún momento, en algún lugar, y decís, ¿qué carajo hago yo acá? Entendés que... El momento de ella, pero bueno. No, no, bueno, pero todos dicen que andás muy bien también. Hacemos música juntos, nos conocimos. Eso quería saber cómo se conocieron. Sí, a través de la música, compartiendo grupos de, bueno, de cantantes ciegos y no ciegos también, y bueno, a partir de eso, bueno, yo fui primero su fan y después su... Ah, apenas escuchaste la voz de ella, ¿te enamoraste? Era muy chiquita, porque yo la llevo unos un par de años. Soy medio de robacuna, pero bueno. Después creació. Yo me enamoré primero de él. Ah, vos tenés. Él no me daba ni la hora primero. Wow, vos no le daban ni la hora. Pero, ¿te enamoró la voz de él de entrada? Sí, tremendo. Es que canta tremendo. Es tremendo. ¿Y qué tema? Si les pido un tema juntos los dos acá, ¿qué tema les gustaría, por ejemplo, cantar juntos acá? Es el momento de ella. Pero bueno, antes de que le vayan a dar el puntaje, quiero que hagan un tema los dos. ¿Qué tema? Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no habló de la dirección errante de sus pasos Él la miró, ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Todo lo que se ha dicho, que han dicho mis compañeros Queda corto Ni yo podría Nada Gracias Gracias por permitirnos disfrutar de tan bellas voces Es una bendición que estamos recibiendo de parte de ustedes Es algo maravilloso Gracias Las lágrimas de todos Es una cosa impresionante Impresionante Bajaron los ángeles, Marcelo Bajaron los ángeles, ¿no? Bajaron los ángeles Sí, Susana ¿Qué sentiste? Dios está presente Y agradezco profundamente estar aquí para presenciar esto Y sentir la energía de todos mis compañeros Y celebrar el arte Te agradezco muchísimo por todo Por la oportunidad que le das a todos los artistas Y esta gente maravillosa que puede transmitir Ese fuego sagrado que sentimos todos los que amamos la música Estoy muy emocionada Y gracias Raúl y Juan ¿Qué sintieron ahí los dos? ¿Qué sintieron allá los Caligari? La verdad que no es un momento para ponerse a decir cómo cantó Cómo cantó Porque hay toda una cosa alrededor inmensamente energética, mágica Que además cantó como los dioses O sea, aparte de eso A Luquita lo conozco hace muchos años También hemos cantado folclore hace mucho en Córdoba Y bueno, la verdad que es realmente enorgullecedor Que haya artistas de este tamaño en ese piso Felicitaciones porque la rompen Bien, muy bien Juanpi está llorando ahí Es muy fuerte, muy fuerte Me voy a derretir ¿Cómo? ¿Qué es Juanpi? Que me voy a derretir Porque Muchos llaman a tu arte Hermosa mía Arte callejero Y el arte es arte No es ni callejero Ni arte de elite Ni arte contemporáneo Es arte Y lo que nos mostraste hoy acá Es nada más ni nada menos que arte Así que te lo agradezco mucho Gracias Samuel no Samuel no Samuel nunca te vi así No, es un momento ¿Lo podés poner en palabras? ¿Lo estás sintiendo? Más allá del arte No voy a hablar del arte, de la música, nada Pero Creo que pensé lo mismo que muchos están pensando acá Y Y por un momento Estoy acá en Argentina Hace 10 años Estoy compartiendo mucho con mis amigos Antes de Este programa primeramente Nos está dando a todos nosotros Una experiencia humana impresionante Y estábamos hablando de todo eso De la alegría de poder estar trabajando De las dificultades del país Y cuando Cuando Los vi primero a los dos Que entraron Que era la chica Y ese nenito Y después Más su marido No pude dejar de pensar ¿Cómo hacen? Y después Por un segundo Pienso en mí Pienso en el país y demás Y digo Podemos salir adelante Podemos salir adelante ¿Entendés? Tenemos un montón de dones Y estamos poniendo atención En lo que no tenemos Entonces La clase La lección Que a mí personalmente Me están dejando hoy Es Vamos a poner atención A lo que tenemos Porque tenemos un montón Y son Ya como dijo Susan Los ángeles bajaron No sé qué pasó Pero Algo que me está tocando El corazón es eso Vamos a mirar lo que tenemos Tenemos mucho Para salir adelante Así que Gracias Gracias Marcia Gracias producción Por Gracias Bueno Yo Vamos a ver primero El puntaje de Flor Y después Le voy a Le voy a hacer una pregunta Acá al amigo Lucas ¿Qué edad tenés Lucas vos? 3-3 3-3 Y Flor ¿Vos tenés? 27 2-7 Porque Lucas dice 3-3 3-7 La edad de Cristo La edad de Cristo Muy bien Bueno Señores Vamos a ver el puntaje Quedate acá Para ver el puntaje Señores A ver el puntaje Se los voy a decir Yo en este momento Va a salir en pantalla Yo se los voy a Está bien fuerte el puntaje Porque parece que es muy bueno Vamos a ver Tienen que superar 79 Señores Para Flor Álvarez El puntaje es 90 Flor Álvarez De Córdoba De la peatonal de Córdoba Vamos Flor Se mete Junto a su marido Y su hijo Que están esperando Vamos todavía Se mete en Flor Y su hijo En el podio Con 90 puntos Vos esperame acá un minuto Lucas que te quiero preguntar algo Yo le voy a acompañar a Flor Vení Flor conmigo Vení conmigo Vení acá Ven acá Un aplauso para Flor